No es una fantasía. Los mitos religiosos quizá esconden un hálito de verdad histórica. Y el del arca de Noé, y por consiguiente el del diluvio, quizá no sea una excepción. Porque la ciencia en los últimos años ha encontrado pruebas más que suficientes como para asegurar que hace algo menos de 10.000 años, una enorme inundación sumergió parte de Europa, llevándose consigo pueblos y ciudades enteras que sólo ahora parecen emerger en las profundidades de algunos mares. Han sido varias las hipótesis que se han propuesto a este respecto. Se ha dicho que un cometa provocó la catástrofe, y de hecho se han encontrado pruebas que demuestran la caída de un gigantesco astro de estas características hace 10.000 años. Por el contrario, varios astrónomos han propuesto que la explosión de una estrella supernova en el 9.500 a.C. fue la causa que provocó el diluvio. La enorme cantidad de aluminio 22 que se ha detectado en el sistema solar indica que parte de la masa de esa supernova pudo llegar a la Tierra. Pero entre todas las hipótesis, una parece tener el respaldo generalizado de la ciencia. Debió ocurrir en el 5.600 a.C. A causa del calentamiento global del planeta, el nivel de las aguas subió de forma considerable. Esto provocó que, entre otras cosas, el Mediterráneo se desbordara. Donde más acusaron la crecida de las aguas fue en el Egeo. Tantos subieron que, como consecuencia, se abrió un gigantesco canal de agua natural, el Bósforo, que surtió de agua salada el espacio de tierra sobre donde hoy se encuentra el Mar Negro. Las rutas migratorias llevaron a varios pueblos agrícolas del Neolítico a asentarse en aquellos lares. Sus ciudades, sus construcciones y sus pueblos quedarían bajo las aguas para siempre. Lo cual ha sido demostrado recientemente por el oceanógrafo Thomas Valar, que ha localizado a 165 metros bajo el agua, en el Mar Negro, restos de aquellos pueblos. Dos de los investigadores que más han estudiado la polarable realidad histórica del diluvio son William Ryan y Walter Pittman, geólogos de la Universidad de Columbia. Aseguran que los supervivientes de la catástrofe se habrían dispersado entre otros lugares hacia el sur de Europa, Egipto y Mesopotamia. Esto ha sido confirmado gracias a los vínculos en el ADN descubiertos entre los habitantes de esas regiones y los de las actuales orillas del Mar Negro. De algún modo ese hecho histórico con el paso del tiempo adquirió tintes legendarios y míticos y poco a poco fue cobrando, según las diversas culturas, un aire de divinidad. Hoy algo está claro, el diluvio existió, pero no se trató de un castigo divino, sino de una gran catástrofe natural. Gracias por ver el video.